Sambos, Sambos, USA Para ti mi amor De Bolivia para el mundo Suenan las gotas, los cascabeles al ritmo del caporal Mueves tu cuerpo, tus trenzas negras cuando te invito a bailar Este ritmo tan sensual, mi negra contigo quiero bailar Este ritmo tan sensual, mi negra contigo quiero gozar Somos de lo mejor, somos los ambos señor Bailamos con amor, con mucha fe y devoción Somos de lo mejor, somos los ambos señor Bailamos con amor, con mucha fe y devoción Mueve, mueve tus caderas negrita, como me gusta verte bailar Mueve, mueve tu cintura morena, al ritmo alegre del caporal Mueve, mueve tus caderas negrita, como me gusta verte bailar Mueve, mueve tu cintura morena, al ritmo alegre del caporal Ay mi amor Mueve, mueve tu cintura morena, al ritmo alegre del caporal Mueve, mueve tu cintura morena Mueve, mueve tu cintura morena, al ritmo alegre del caporal Mueve, mueve tu cintura morena Mueve tu cintura morena, al ritmo alegre del caporal Mueve, молодo alegre del caporal Mueve, mueve tu cintura morena, al ritmo alegre del caporal ¡Por siempre, por siempre! ¡Campo! ¡Por siempre, por siempre! ¡USA! Mueve, mueve tus caderas, negrita, como me gusta verte bailar. Mueve, mueve tu cintura morena, al ritmo alegre del caporal. Mueve, mueve tu cintura morena, al ritmo alegre del caporal.